Mi gente, buenas tardes. Creo que uno de los videos más cortos que he subido a mi canal es este. Y es un comentario que decía, ¿Cómo cuidar mis periquitos? Mira, corazón, para cuidar tu periquito y que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu mamá y a tu papá. Ya ustedes saben, me estoy refiriendo a alguien pequeño, bien. Entonces, me dirijo con alturas y con respeto. Mira, corazón, para cuidar tus periquitos, te sugiero que le cambies el agua todos los días, ya que los periquitos suelen abañarse dentro del agua. Eruptan mucho dentro del agua, los periquitos. Te recomiendo también que te compres un calvatox. De esto, mira, corazón, mira de esto. Ya que los periquitos, al igual que las palomas, también adquieren muchas plagas. Los periquitos, mi gente, oigan bien, los periquitos adquieren muchas plagas también. Luego te diré cómo reproducirlo, pero ahora te estoy diciendo cómo cuidarlo. Cámbiale el agua todos los días. La comida, aunque tú veas el recipiente o el frasco o el envase de la comida lleno, debe por lo menos sacarle el envase de donde está la comida y soplarlo. Porque ellos se comen la semillita de adentro y dejan la cáscara. Entonces tú vas a ver siempre el envase lleno y solamente es cáscara que hay, o sea, una pajita nada más. Puede que ellos luego tengan hambre y ya se cansen de escarbar y solamente hagan pajita. Te recomiendo también verificar la comida diario. Todos los días debe no echarle comida, sino soplarle la comida para que vaya botando esa cáscara y luego entonces irle poniendo más comida. Si tiene más aves, te recomiendo que le puedes poner, en vez de tú ponerle otra comida a otra ave, entonces tú le echas esa a otra ave y le echas nueva comida. Porque puede que hasta la de abajo tengan mucha cascarilla y al final tú crees que tienen mucha comida y solamente tienen una pajita. Muchas bendiciones, no solamente para ti, sino también para tu familia. Y bendiciones para todo aquel que se detiene a ver cada uno de mis videos. Bendiciones para esas personas que son nuevos seguidores. Bendiciones para todo aquel que confía, cree en mí y me da la oportunidad de ser por lo menos ese educador principal, tanto para sus aves como también para su criadero o su aviario. Bendiciones.